¿Qué es Guaira? Pues vamos a empezar por la etimología. Guaira significa viento en quechua, la lengua inca, y es, digamos, una incubadora aceleradora que invierte capital semilla en empresas que transforman industrias utilizando internet, y es el brazo de innovación abierta de Telefónica. Entonces, por ponerlo en términos llanos, invertimos en 10 empresas cada año, desde hace cuatro años ya llevamos más de 40 empresas en las que hemos invertido, y básicamente lo que buscamos es desarrollar la economía del país, creando pues justo empresas de alto impacto que utilicen las nuevas tecnologías y pues también inyectar innovación, en este caso a Telefónica, es otra de las líneas, pero no la única, para mí la más importante es el concepto de no responsabilidad social corporativa, sino responsabilidad de emprendedora corporativa. Dime, ¿están en México desde hace cuatro años? En México desde hace cuatro años y prácticamente desde hace cuatro años existe Guaira en el mundo, está en 12 países, estamos en 12 países. ¿España fue el primer? De hecho, el primero fue Colombia. Ah, sí. Fue Colombia. Ahí fue el modelo experimental. Pues fue, de hecho, a partir de que surgió Colombia, se detonaron, se detonó España, se detonó México y el resto del mundo, ¿no? Pero el que se llame Guaira, que sea una palabra en quechua, no es casual. O sea, surgió de Latinoamérica por ver que en Latinoamérica había, digamos, un panorama muy árido en apoyo a emprendedores que utilizaran pues tecnologías digitales. De 12 países, ¿en cuántos están en América, América Latina? México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil. Pero no va a tener ni a quién mandarle, hermano, porque están. Y Brasil. Eso es en Latinoamérica. Y fuera, ¿están en España? En Europa, en España es en Madrid, en Barcelona, en Inglaterra, en Londres y en Alemania, en Múnich. ¿Quién tiene derecho y a qué tiene derecho cuando recibe, digamos, el cobijo de Guaira? Y más que cobijo, yo le diría, pues, el impulso y la sociedad, ¿no? O sea, porque lo que hacemos es invertir y nos convertimos en socios. ¿Quién tiene derecho? Cualquiera que tenga un producto o un servicio que use tecnologías móviles o digitales para transformar alguna industria que pueda crecer rápidamente, no solamente en México, sino incluso si nace siendo global, mucho mejor. Y ahora te podré poner más ejemplos, algunos ejemplos de empresas. Y, bueno, se puede acercar a nosotros. Tenemos tres convocatorias al año, pero estamos permanentemente, pues, hablando con empresas todo el tiempo. Entonces, cualquiera que tenga, más allá de una idea, ya un prototipo funcional o, idealmente, con algunas ventas incipientes para que, pues, podamos inyectar capital, que son 50 mil dólares, y servicios que damos desde espacio físico, abogados, marketing, estimados en otros 50 mil dólares. Con lo cual, los 100 mil dólares en los que invertimos en las empresas se convierten en acciones eventualmente de la empresa. ¿Qué porcentaje toman de la participación nacional de ustedes? O sea, digamos, esa inversión no es directamente una compra de acciones, sino que es una nota, una deuda convertible que tiene la empresa. Y al momento que viene un siguiente inversionista, propiciamos que estas empresas busquen siguientes rondos de inversión. De hecho, se constituyen como SAPI, Sociedades Anónimas Promotadas de Inversión. En la evaluación que haga el siguiente inversionista es que convertimos y nunca tomamos más del 10% de la empresa. Aquí en México hemos invertido en 40 empresas, pero a nivel global en más de 500 empresas. De hecho, yo espero que cuando cerremos este año ya hayamos invertido en México, nada más, en 50 empresas, y a nivel global en unas 600. Pedimos que estén dentro del programa, digamos, pues, de tiempo completo. O sea, de ahí hacemos la inversión. Y esa inversión la separamos en dos tramos. Es una… primero 20 mil dólares cuando se constituye la empresa o el vehículo donde vamos a invertir. Y a partir de ahí ponemos hitos, digamos, para los siguientes tres meses que vamos siguiendo y vemos que se cumplen para poder hacer la segunda parte de la inversión. O sea, también como para ir viendo, pues, que se vaya encaminando por el camino adecuado, ¿no? ¿Cuándo hacen las convocatorias? El espacio que está físico en la Colonia Roma, en la calle San Luis Potosí, está abierto ahí para cualquier empresa en donde… que crea que podamos asociarnos, ¿no? Entonces, estamos siempre con las antenas levantadas para, pues, poder ver oportunidades de poder apoyar y oportunidades, pues, también de inyectar innovación. Y el espacio que tenemos, pues, está abierto también para que emprendedores puedan utilizarlo. Ahí tenemos un foro, si es que se requiere de alguna manera, pues, cualquier actividad que tenga que ver con tecnologías nuevas y con emprendimiento, pues, es un espacio abierto para ese foro. Y luego ya los espacios de trabajo, pues, son para las empresas en las que hemos invertido, ¿no? Bien.